El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Continuamos en La Rioja Directo, afrontamos esta última parte del programa y lo vamos a hacer con citas musicales y de las buenas además, de verdad confíen en mí que lo van a pasar muy bien si acuden todos ustedes esta tarde a partir de las 8 en Arnedo, concretamente en bodegas Faustino Rivero Ulecia, como decimos de buena música hecha con muy buen gusto y encima mezclada con humor. Estamos hablando de Lucía y el lerdo, Ivonne Belandia, Lucía Salcedo, ¿qué tal chicos? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Aquí, mascarilla. Como en casa. En mascarilla. ¿Venís recién de Bilbao? Sí. Ahí residís. Sí. Pero Lucía, tú eres calagurritana de Pro. Soy calagurritana. Que no se enteren los de Arnedo, que voy luego. Bueno. Es verdad que ahí siempre hay ese... Nos han delatado. Está bien, está bien. Ese pique. Bueno chicos, contarles... No queda bonito nunca, y nosotros siempre tenemos aquí una máxima, cuando viene un grupo, un dúo, da igual, preguntar por el nombre. Y sé que os lo abréis hasta las narices de que os pregunten quién es Lucía y el lerdo, por qué el lerdo, por qué comenzó esto así, por qué no pusisteis así. Pero os voy a hacer contarlo de nuevo. Normal. No nos lo preguntan tanto, ¿eh? No, ¿eh? No, porque enseguida se dan cuenta de lo que hay. De quién es Lucía, que evidentemente soy yo. Escucha, Ivonne, me he sacado la definición del lerdo. Vale, joder, bien. Que comprende con dificultad y lentitud lo que se le explica o enseña y no demuestra inteligencia. Vale, joder, encajamos en ese perfil, ¿no? Yo creo un poco... Los dos a veces. Joder, pues fíjate que puse el nombre sin mirar el significado, que igual podía significar persona muy lúcida y atenta y no. Está la ironía siempre en vosotros y en vuestra música, en los dos. Pero vamos a contarles a la gente quiénes sois, cuánto tiempo lleváis como compañeros de viaje, Lucía y el lerdo. Vale. Pues adelante, adelante. Venga, pues, bueno, Ivonne es de Bilbao y yo llegué a Bilbao hace, va a hacer ahora cuatro años. Volvía de Londres, allí no había hecho prácticamente nada relacionado con la música y tenía muchas ganas de retomarlo, ¿no? Y la verdad es que en cuanto llegué a Bilbao encontré trabajo en una emisora de radio y coincidí con Ivonne como colaboradora en un programa. Como vi que él tocaba la guitarra y componía y hacía canciones... ¿Esto suele ser amor artístico a primera vista? Fue muy rápido, sí. Sí, es cierto que no tuvimos mucho margen porque yo estaba en ese programa básicamente saboteando las secciones de otra gente, de otros colaboradores. Yo iba en plan, alguien se curraba algo y yo iba en plan, ja, ja, y metía ahí un poco de eso. Y pues Lucía vio que estaba básicamente también torpedeando su sección y dijo, pues tú igual empiezas a currar o algo. Y nos dijo, pues para la siguiente semana hacemos una canción. Sí. Y ahí empezó la broma. Sí, empezó como muy natural. Empezamos a hacer un tema semanal y después pasaron unos meses y dije, oye, pues igual hacemos un conciertito con estos temas que hemos hecho para la radio. Lo hicimos en mi casa. Y de ahí también surgió luego la idea de llevar nuestro formato precisamente a salones. Eso vamos a hablar en un momentito de esos lugares recónditos, extraños y originales, muy originales, donde cantan Lucía y el lerdo. Así que vamos a contar a la gente también que, bueno, vosotros musicalmente estáis juntos con Lucía y el lerdo, pero también cada uno tiene sus carreras por separado, ¿no? Sí. Hay que moverse. Hay que estar a la media, ¿no? Hay que moverse y mucho. Desplegar varias opciones y la que dé dinero. Corres a esa, ¿no? Exacto. De momento, pues en… O la que te haga perder menos. Eso. Nosotros aspiramos a beber de esto y estamos consiguiendo. Y no, pues sí, yo por mi cuenta soy Ivo en Belandia, que también tengo una faceta así de musicómico que es abiertamente payasa y desvergonzada. Y luego Lucía, pues la parte más sentimental del grupo también está empezando a desarrollar sus temas en solitario. En mi casa todavía. Lucía también es una bendilla que le da a todo. Sí, la verdad es que sí. Es un poco abierta en ese sentido. Y el hecho de introducir ese humor en la música en vuestras canciones surgió también porque empezasteis así en crear un tema para esa radio donde estabais y ya se disteis en esa tónica o teníais muy claro que queríais hacer eso. No fue algo premeditado. Yo creo que es inherente a… O sea, Ivonne es una persona con mucho sentido del humor, muy cómica, aunque no quiera, o sea, quiero decir. Que sale natural, ¿no? Sí. Y fue un poco de manera orgánica, como dice él. Sí, a ver, yo era sobre todo el morbo de que normalmente nadie canta mis canciones. Y el poner en boca de una mujer, pues según… Me dijo, va, pues tú haz la canción y ya la cantamos. Y yo fue como, va, pues puede tener su miga porque normalmente la mujer tiene como un registro más serio para las cosas. Y desde luego oír una persona en el tono de Lucía tan sentimental y tan sentido, pues que se queda en casa comiendo doritos o así, pues tenía su encanto. Porque, mira, hacemos un repaso. ¿Tú qué destacarías de tu compi, de Lucía? Ah, bueno, pues que es muy manipulable. Pues lo evidente. Muy importante eso, ¿eh? Es muy importante que se deje llevar exactamente por donde tú quieres. Claro, no, pues hombre, que canta alucinante y que muchas veces cuando yo hago los bocetos de las canciones y las grabo es como, bueno, pues trae sin más. Y luego la oyes cantada por ella y dices, pues igual está bien y todo. ¿Y tú, Lucía, qué destacarías de Ibon? Pues, bueno, es que es un genio, es verdad. Y para mí ha sido súper, súper interesante cambiar de registro. O sea, me ha dado la oportunidad de cantar cosas en un tono cómico que yo probablemente la siento igual que él y además con toda la libertad y la generosidad del mundo. O sea, entonces yo he descubierto, digamos, un nuevo escenario y me siento muy cómoda y me lo paso muy bien. ¿Las letras siempre están compuestas por ti, Iván? O sea, Iván, perdón. En la gran mayoría, sí. Luego sí que hay una parte en la que contrasto con ella hasta qué punto son basura. Yo siempre le doy el ok porque soy súper manipulable. Eso es. ¿No te animas tú, Lucía, a ponerlo? Es que, a ver, realmente son registros, o sea, yo estoy componiendo temas propios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hago con Lucía y el lerdo. Y entonces, digamos que todavía me resulta difícil entrar para este formato que tenemos. Así funciona muy bien. Sí, es cierto que hemos hecho alguna prueba así más de mezclar procesos y al final acabamos tirando lo que más o menos tira, que es que nos tiramos un rato hablando, bebiendo y decimos, va, ¿de qué va un tema? O, va, pues, esto, a mí una vez conocí a un chico que no sé qué tal y ahí acabas como sacando una idea de la que luego se saca una melodía, una letra y... Muy música de salón, de hecho, es lo que hablábamos. Decidnos esos lugares donde habéis tocado. ¿El más raro? El más raro, una cocina. Una cocina. Una cocina que tenemos por ahí también. Estamos hablando del sitio donde tocamos. Sí, 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 donde tocáis, donde tocáis música. Eso es, no donde nos tocamos, no, eso es. Pero vamos, os habéis metido, os habéis colado en salones de gente. Sí, en salones, en cocinas, en un baserri también. Sí, en un jardín que ahora, bueno, lo de los salones, tal y como están las circunstancias, es verdad que va a estar más complicado, pero sí que nos gusta mucho ese contacto más estrecho, más directo y más cercano con la gente que nos está escuchando. Y el estar a ras de suelo con ellos y el interactuar con ellos. Entonces, ¿qué puede aportar el hacer los conciertos así, Ivonne, a vosotros como artistas? Pues, aunque parezca mentira, acabas bebiendo más que en los bares. Ya. O sea, normalmente en casa se sienten como muy agradecidos y te empiezan a sacar, bueno, pues este vinito, tal, hemos hecho tortilla, y a lo tanto pues te vas mínimamente cenado y cocido a casa. Y entonces, no, pero bueno, ya en serio lo que mola es precisamente eso, que es muy de tú a tú, que es muy cercano y que, sí, o sea, al final el micrófono, la megafonía y estas cosas, lo que hacen en el final es como separar mucho al artista del público. Lo que mola es que estás como en tu casa, en casa de otro. Sí. Supongamos que surgirán conversaciones. Y para la gente es una experiencia, o sea, no es solamente voy a escuchar a esta gente cantar o decir chorradas, sino que se sienten partícipes, ¿no? Claro, porque normalmente no estás en casa de un amigo donde hay un concierto, que normalmente eso es lo guay, es que seamos como gente un poco externa o a través de un conocido. Y a vosotros que os gusta tanto ese contacto con vuestro público, con la gente que quiere escucharos, supongo que la época COVID habrá sido durísima, pero bueno, también, volvemos a repetir esta palabra, reinventarse. ¿Y lo hicisteis? Sí, bueno, nos dijeron desde… ¿Conciertos en streaming? Sí, la verdad es que hicimos solo uno, que fue precisamente para el Ayuntamiento de Calahorra. Y tampoco estábamos muy a favor, digamos, de esta tendencia que hubo por parte de músicos a tocar de manera gratuita. O sea, al final es… Es un mensaje que tiene como mucha dualidad, porque al final sí que visibiliza, pero a su vez yo creo que manda un mensaje un poco peligroso, ¿no? Que al final, eso yo lo que decía, yo al final bajaba a la calle y no veía al panadero, no, toma, toma la barra de pan, que estamos con el COVID. Pero sí que vi de primeras, ¿no? La primera línea de la música de este país, pues se puso ya a darlo de gratis, festivales en casa, que entiendo que la intención era mala. Los cocineros, por ejemplo, se pusieron también todos… Estrellas Michelin a dar recetas… Claro, pero no me llegó aquel cocido acá. No, pero sí, al final es eso, reinventarse e intentar visibilizar lo que se estaba anulando en ese momento, que al final era toda la música en vivo, conciertos… Lo bueno es que ahora yo creo que sí que se ha abierto un hueco y de hecho lo estamos viendo y lo estamos haciendo, porque, bueno, nos han llamado para tocar en sitios muy bien organizados, con muy buen sonido, en los que estamos también muy a gusto, porque se están haciendo cositas de pequeño formato que encajan bien, aunque no sea un salón, pero bueno, puede ser una placita, puede ser una salita… Además, vuestras canciones son muy de escuchar la letra, o sea, supongo que ese es vuestro objetivo también, que suene por supuesto bien, que suena fantásticamente bien, que yo os he escuchado más de una vez, pero que la gente esté pendiente de esas lerdadas que decís vosotros, que decís en las canciones. Sí, bueno, al final depende mucho de la costumbre que tengan en el sitio de prestar atención a la música, porque es cierto que la educación respecto a la música en directo es muy dispar según el sitio, y hay muchos sitios donde la gente está acostumbrada a estar sentada, escuchando, digamos, de forma activa, pero en otros tantos sitios lo que encuentras es gente que está bebiendo con música de fondo, también muy, vamos, muy respetable, pero a nuestro formato le favorece que sea una escucha activa y que participes y… Vamos a ir terminando la entrevista, ahora enseguida les vamos a escuchar, vamos a decirle a la gente que va a encontrar hoy en Arnedo, en las bodegas Faustino Rivero, le decía, a las 8 de la tarde, no sé si la gente todavía puede apuntarse o… Si hay sitio me imagino que sí, creo que es conveniente reservar, porque bueno, pues ahora está todo mucho más limitado y el tema del aforo, pero bueno, pues se van a encontrar lo que somos, es que esa es la clave un poco de nosotros, poquito artificio, mucha payasada, algún toque moñismo… Nos lo pasamos bien y es lo que pretendemos transmitir y que la gente se lo pase bien con nosotros, entonces, bueno, aparte de que por lo que he visto, yo no he estado todavía en las bodegas, pero creo que han montado una terraza súper bonita, creo que… Tocar en una bodega, ¿verdad? Siempre es… Sí, cuesta menos que te sirvan. Estás ahí, diéndole. Muy bien, chicos, pues muchísima suerte, que vaya mucha gente con todas las medidas de seguridad, eso segurísimo, a las 8 de la tarde. Vamos a dar paso a un reportaje, para si yo me puedo salir del plato y ellos se pueden quitar la mascarilla y cantar a gusto, como les gusta hacerlo a ellos. Y vamos a decirle a la gente que vais a cantar. Pues bueno, vamos a cantar la segunda canción que compusimos para la radio, en aquella tanda de canciones semanales, que se llama Guacamole y está dedicada a la gente que pasó San Valentín como nosotros. En el sofá. Solos. Que escuchen la canción. Solos, solitos. Chicos, que vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, les vamos a dejar con más citas en esta ocasión, en el programa Bajo el Cielo de Logroño, con todas actividades también de música, de teatro, de poesía, de arte, que organiza, como decimos, el ayuntamiento. ¿Cuáles son las citas próximas? Pues lo van a descubrir en el siguiente reportaje. Yo, señores, ya me despido, porque después les dejo con la actuación de Lucía El Llerdo y además una servidora se va de vacaciones. Nos vemos a la vuelta, pero se queda aquí mi compañera Aina Domingo, al frente de La Rioja Directa. Chao. El programa cultural de verano Bajo el Cielo de Logroño ofrece hoy, a las siete y media de la tarde, el espectáculo Buenas Vibraciones en la Plaza Primero de Mayo, de la mano de la Chaminera Encantada. Profesor Fliscorno. Profesor. El loco profesor Fliscorno y la doctora Corchea se encuentran para disfrutar de la ciencia a través de la música y viceversa. Para ello utilizarán botellófonos, tubófonos, copas cantarinas y diversos instrumentos que se darán cita en el escenario de la plaza para el deleite de los más pequeños. La ciencia también será la protagonista el próximo miércoles 19 de agosto a las siete y media de la tarde en la plaza de la Biblioteca Rafael Azcona. Esta vez con un cuentacuentos de la prehistoria que ofrece la Asociación Todo Cuenta tras las huellas de Lucy. Este cuentacuentos propone un viaje a la África prehistórica siguiendo las huellas de la australopiteca Lucy, la primera hominida conocida como la Eva africana. Siguiendo su rastro, entenderemos la evolución humana a partir de la visibilización de la mujer en ella. Ni tartas, ni flores, ni cartas de amores, ni cajas de bombones ni cenas, ni postres, ni velas de olores, ni letras de canciones Si entraba dentro de tus planes quizás te los puedas ahorrar Sé que puede sorprenderte esto que te voy a contar San Valentín me da absolutamente igual Hoy me quedo en casa tan a gustito Tirada en el sofá comiendo doritos Hoy me quedo en casa tan a gustito Tirada en el sofá comiendo doritos Ni farsas, ni poses, ni trampas, ni roles, ni charlas, ni sermones Ni babas, ni torpes, ni plastas, ni zotes, sin alma, ni ilusiones Si entraba dentro de tus planes quizás te los puedas ahorrar Sé que puede sorprenderte esto que te voy a contar Podríamos quedar, pero ay, qué pereza me da Hoy me quedo en casa tan a gustito Tirada en el sofá comiendo doritos Hoy me quedo en casa tan a gustito Tirada en el sofá comiendo doritos Estoy ocupada pensando en cuántos gatos voy a adoptar O traes guacamole O déjame en paz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.